Vamos a jugar un partido duro contra Cita, lo sacaron adelante, se descomplicó un poco en el segundo tiempo, ¿no? La verdad que sabemos que viene un equipo bastante duro, no seamos estentos con quien nos íbamos a encontrar, quisimos plantearlo capaz un poco más con los tres cuartos, pero la verdad que por momentos pudimos y en el segundo tiempo nos complicaron bastante, terminamos cayendo un poco en la de ellos, cerrando todo. Contame, bueno, ¿cómo es la actualidad de Herlin, la reubicación de Grupo 2? ¿Cómo están viviendo estos partidos que ya jugaron? En este momento estamos haciendo mucho una transición, jugadores de parte de todos me echó un suelo, muchos chicos, y la verdad que el plantel Zenote está cambiando mucho, la verdad que desde el primer partido de Suna Ronda hasta hoy, hemos mejorado bastante algunos aspectos que antes capaz no laburábamos tanto, pero siempre tratando de mantenernos fuertes en nuestro juego de siempre, ¿no? ¿Qué nos puede decir del nivel de los equipos que jugaron, citas, o otros que hayan enfrentado en esta segunda parte del año? Mirá, la verdad, hasta ahora los que enfrentamos son todos durísimos, la verdad que nadie te regala nada, se nota que todos quieren ganar, y bueno, sobre todo los equipos que capaz vienen para ascender, más todavía, vienen a comer de todo, la verdad que además es más complicado. Y hablando de lo que viene de esta segunda parte del año, ¿qué objetivos se plantearon? ¿Cuál es el objetivo que tienen? Nuestro principal objetivo a la verdad es afianzar un equipo y un juego, ¿no? Capaz de dar un poco de identificación al club, y bueno, laburar a partir de Suna Ronda fuerte, y a partir de las bases ir construyendo más para arriba.